Estimado profesor de la Universidad de Cundinamarca, el siguiente tutorial busca facilitarle la creación de los resultados esperados de aprendizaje, mejor conocidos como REAs, necesarios para la construcción de un caden. Aquí encontrará algunas recomendaciones a tener en cuenta frente a la concepción de un REA, las características de sus componentes y un ejemplo ilustrativo que les será de suma utilidad. Empecemos. Como usted sabe, para la Universidad de Cundinamarca, un resultado esperado de aprendizaje es un enunciado que describe lo que se espera que el estudiante haga y demuestre durante y después de su participación en un campo de aprendizaje. ¿Ha oído bien? Es un enunciado y como tal exige una clara estructura gramatical. Dicha estructura está compuesta por cuatro elementos esenciales. Verbo, objeto, nivel y contexto. Empecemos con el verbo. De igual manera que en la redacción de un objetivo, un REA exige usar un verbo en infinitivo. Pero mucha atención. Como el REA debe apuntar a la etapa final del proceso de aprendizaje, necesitamos en este caso un verbo enfocado a la acción, porque sin duda este tipo de verbos apuntan de manera inequívoca a niveles más avanzados de aprendizaje y en definitiva representan en el accionar el logro del aprendizaje. Por eso es recomendable evitar verbos como recordar, conocer, saber o comprender, entre otros, asociados a etapas iniciales del proceso de aprendizaje y que pueden representar cierta ambigüedad respecto a la materialización del aprendizaje a alcanzar. En este sentido, los verbos que mejor pueden dar cuenta de los ideales formativos del medir son los verbos aplicar y crear, así como los verbos asociados a estos. Algunos de estos verbos enfocados a la acción son los siguientes. Para nuestro ejemplo de creación de un REA hemos elegido el verbo diseñar. Vamos ahora al objeto. El objeto de nuestro REA determina aquel saber, concepto o temática en torno al cual se desarrollará el aprendizaje propuesto y a partir del cual el estudiante deberá actuar. Detengámonos en algunos ejemplos de objetos de aprendizaje. El objeto plan de marketing digital servirá para continuar con la creación de nuestro REA. Sigamos ahora con el nivel, concepto clave en la redacción de un REA. Como sabemos, el aprendizaje implica un nivel de logro deseado, es decir, esa meta de aprendizaje a la que esperamos lleguen nuestros estudiantes. Por eso hay que tener en cuenta el nivel de logro a la hora de determinar, posteriormente, los criterios de evaluación. Criterios de evaluación que estarán orientados a identificar el aprendizaje conseguido y, en definitiva, el aprendizaje demostrado. De la efectividad en la definición del nivel de logro propio del REA, dependerá en gran medida la efectividad en la medición de los resultados de aprendizaje obtenidos. Aquí podemos ver, señalados en verde, algunos ejemplos de nivel de logro. Sigamos con la creación de nuestro REA. Un nivel que se ajusta a uno de los criterios evaluables más representativos del objeto de aprendizaje determinado es alto grado de usabilidad. Finalmente, se hace necesario enmarcarnos nuestro propósito de aprendizaje en un contexto, es decir, en un determinado campo de acción. El contexto suele identificarse con ese ámbito específico en el que puede aplicarse el aprendizaje conseguido, o con ese espacio de creación de nuevas propuestas en torno al objeto de aprendizaje escogido. Debe caracterizarse por ser un entorno real, de carácter local, regional, nacional o internacional. Lo ideal es que responda a una problemática, necesidad o situación actual que requiera una intervención efectiva. Como ejemplos de contexto, tenemos los siguientes. En nuestro caso ejemplo de creación de un REA, el entorno que hemos elegido para que el estudiante demuestre el aprendizaje alcanzado por su parte es Administración Pública. Como vemos, nuestro REA ejemplo se ha configurado a partir de los cuatro elementos esenciales, verbo, objeto, nivel y contexto. Pero como cualquier enunciado, un REA exige los conectores textuales necesarios que puedan asegurar la cohesión de sus elementos y su coherencia en general. Ahora bien, ¿cómo podemos verificar si la redacción final responde al sentido propio de un resultado esperado de aprendizaje? Sencillo, anteceda al enunciado creado una fórmula muy simple. Que el estudiante sea capaz de diseñar un plan de marketing digital con alto grado de usabilidad en la administración pública. Y así evidenciamos que el REA creado se proyecta como el reto motivador que debe representar para cualquiera de nuestros estudiantes. Pues bien, hemos terminado este ejercicio ilustrativo de cómo crear un REA. Finalmente, solo hace falta recordar algunos aspectos fundamentales que nos permitirán confirmar que nuestro REA cumple con las condiciones necesarias. Primero, evidencia precisión. Su extensión es la adecuada, ni tan corta que deje elementos esenciales por fuera, ni tan larga que no se haga fácilmente comprensible. Primero, no es recomendable redactar un REA demasiado extenso. Segundo, muestra claridad. Resulta fácilmente comprensible gracias a la cohesión entre sus componentes. Verbo, objeto, nivel y contexto deben estar claramente relacionados entre sí y debe caracterizarse por su coherencia en general. Es recomendable leerlo una y otra vez para asegurarse de ello. Tercero, está enfocado a la acción. Gracias a la elección del verbo adecuado, de carácter aplicativo o creativo y de un contexto real. Cuarto, es observable y medirlo. La exactitud de su nivel y la relación directa de éste con el objeto de aprendizaje garantizan su efectiva materialización, su evaluación y posterior medición. No olvide que el REA propuesto debe guardar una evidente relación con el perfil del graduado, el componente de formación y la justificación del plan de aprendizaje. Para cerrar con este tutorial, vamos a recrear una sencilla analogía del valor que representan los resultados esperados de aprendizaje para el modelo educativo digital más moderno de la Universidad de Cundinamarca. Vamos a suponer que nuestro objeto de aprendizaje es la bicicleta. En una etapa inicial del proceso de aprendizaje, nos interesa que nuestros estudiantes conozcan aspectos esenciales de la bicicleta, como por ejemplo, estructura, componentes, materiales o diseños que le caracterizan. En una etapa posterior, aspiramos a que nuestros estudiantes comprendan, por ejemplo, el valor de la bicicleta por sus beneficios para una vida saludable o como el medio de transporte que más favorece la movilidad sostenible en la actualidad. Ahora bien, en la etapa final del proceso de aprendizaje propuesto, queremos que nuestros estudiantes demuestren lo aprendido. Es decir, estamos convencidos de que son capaces de aplicar sus conocimientos, haciéndonos su eficiente en la bicicleta, promoviendo su uso entre los suyos, en su contexto más cercano, o mejor aún, ¿por qué no pensar que nuestros estudiantes son capaces de crear otro medio de transporte seguro, eficiente, económico y ecológico que al igual que la bicicleta, mejore la calidad de vida de su entorno? A esto apuntan los resultados esperados de aprendizaje en la Universidad de Cundinamarca. Muchas gracias.